¿Qué tal amigos de Geekzone? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería platicar brevemente con ustedes acerca de una noticia que recientemente se dio a conocer. Nintendo finalmente reveló todos los detalles del servicio online de paga para Nintendo Switch. Si bien ya teníamos una idea del servicio y los precios, en esta ocasión dieron la información completa mediante Twitter. Lo primero que llama la atención es que el precio es más bajo que el de los servicios online de PlayStation y Xbox. Normalmente el precio de estos servicios es de $9.99 dólares al mes, con opción trimestral por $24.99 y anual por $59.99. Pues bien, el servicio de Nintendo Switch tendrá un costo mensual de $3.99, con la opción trimestral por $7.99 y la opción anual por $19.99. Además, también cuenta con una opción familiar, en la cual se pueden agregar hasta 8 cuentas en total y cuesta $34.99 por todo el año. Habiendo mencionado esto, es importante hablar de las características de este servicio. Para empezar, además del servicio para jugar en línea, también contará con alojamiento de datos de juego en la nube. Esto es que si, por alguna razón, la consola que usamos se tiene que formatear, o simplemente tenemos que cambiar de consola, con acceder a nuestra cuenta podemos bajar los datos de guardado de todos nuestros juegos. Algo bastante útil y que de hecho PlayStation y Xbox ya ofrecían desde la generación pasada. Otra característica que ya ofrecían Sony y Microsoft es la de tener acceso exclusivo a ciertos descuentos en su librería de juegos. Nintendo al fin está optando por esta opción también, y es bastante curioso ya que como sabemos, los juegos de Nintendo rara vez bajan de precio. Ahora, no todo es tan positivo. Una de las cosas que todos queremos ver desde que se anunció la Nintendo Switch es la retrocompatibilidad. O en su defecto, una consola virtual similar a la de Wii U, 3DS y Wii. Pues bien, Nintendo ya declaró que por ahora no tiene planeado el servicio de consola virtual, y esto viene de la mano con otra de las opciones principales del servicio online de Switch. Una librería de juegos de NES disponible para todos los suscriptores. Incluso se anunció que los títulos de esta librería que cuenten con multijugador los podremos disfrutar también en línea con nuestros amigos. También habrá líder boards. De inicio, Nintendo va a poner disponibles 20 juegos clásicos como The Link of Zelda o Super Mario Bros, con promesa de agregar más en un futuro. En comparación con los juegos gratis mensuales que ofrecen Sony y Microsoft, suena muy poco. Sin embargo, hay que recordar también que el precio que pagaremos es mucho menor al de esos servicios, por lo que por lo menos para mí tiene bastante lógica lo que se nos está ofreciendo. Ahora, para concluir este tema, me gustaría comentar que, personalmente, me duele que Nintendo no aproveche la gran oportunidad de consola virtual en Switch, y definitivamente estaría dispuesto a pagar $9.99 si dieran juegos gratis para descargar cada mes. Sin embargo, entiendo las decisiones de Nintendo y entiendo también que, tal y como ya lo hacen ahora, los juegos de generaciones pasadas los podremos disfrutar poco a poco como lanzamientos individuales. Claro, todavía falta ver qué más nos tienen preparado. Yo sigo esperando ver algo de Gamecube o incluso de Nintendo 64, tal y como se podía hacer en Wii. Eso para mí sería increíble. Por ahora, hasta aquí queda el video de esta semana. Por favor, cuéntenme qué opinan acerca de esto y díganme en los comentarios si ustedes serán suscriptores de este servicio online de Nintendo Switch. No olviden darle like al video y suscribirse si no lo han hecho. Por último, recuerden que pueden encontrar a Geeksom en Twitter y Facebook, para que no se pierdan de nada de nuestro contenido y las noticias que publicamos. Yo soy Oz y les agradezco muchísimo por ver este video. Hasta pronto.